Capítulo 17. Por fin aparece la verdad. Capítulo 17. Por fin aparece la verdad. Capítulo 17. Por fin aparece la verdad. Capítulo 18. Por fin aparece Nicolai y hablando con sus vecinos, los cuales ratificaron que Nicolai era el asesino de la hoja. y algunos, aunque sin salir ante las cámaras, afirmaron haberlo visto huyendo del lugar de uno de los crímenes o aseguraron que algún conocido suyo lo había visto con manchas de sangre en la ropa el día del tercer asesinato. Y hasta una televisión local les cedió unas imágenes de archivo de una de las fiestas del barrio donde se veía a Nicolai, a su padre y a su madre, entrando en su casa. Este reportaje se emitía unas semanas después en una televisión española y dos meses después de su emisión, aquellos mismos periodistas, acompañados del traductor volvían a entrar en la comisaría solicitando volver a hablar con el comisario Bosco ya que traían, según parecía, una información muy importante. El comisario lo recibió de nuevo y el traductor le explicó que tras la emisión de aquel programa los periodistas habían recibido una llamada de Nicolai contando su versión de aquellos hechos una versión muy distinta a la que contaban todos los demás. Pero ciertos aspectos que para el comisario pasaron desapercibidos para Emilian, que había vivido aquel caso desde el primer momento, no pasaron y uno de ellos fue el siguiente. Según los periodistas, además de con Nicolai, habían hablado con un detective privado y con un policía amigos de este, ya que ellos conocían esa historia con anterioridad porque la habían leído en la página web que unos años atrás escribiera el inspector. Y tras haber repasado aquellos acontecimientos con Nicolai y sumándolos a lo que se había explicado en el reportaje que ellos hicieron habían llegado a la conclusión de que el asesino no era ni Nicolai ni Bukowski sino otra persona de la casa y al ver a Bukowski muerto y comprendiendo que la policía iba a abrir una investigación, dejó aquella hoja allí para acusar al muchacho y limpió las huellas a la pistola, precisamente para desorientar a la policía dando tiempo así a que Nicolai pudiera huir, evitando de esta manera que fuera detenido y contara la verdad. Al llegar a este punto, Emilian dijo al comisario Lo de que Aleska tuviera una hoja como la que apareció al lado de las víctimas y que se la enseñara a Nicolai en aquel portal es rarísimo y no podemos saber si es verdad o no, pero lo de que en la pistola no había huellas solo aparecen los informes policiales, así que la teoría de ese policía podía ser verdad. El comisario se giró hacia el ordenador para buscar aquel expediente y al mismo tiempo el traductor le explicaba Los señores dicen que el policía español ha insistido mucho en que hablen con algún oficial de los que llevaron aquel caso, porque según él hay ciertas cosas que no quedan reflejadas en los papeles pero sí quedan en la memoria de las personas y quizás haya algún detalle que ellos puedan detectar al oír la versión de la droga. Pero el consejo del traductor sobraba, pues Aarón, en ese mismo momento, pensaba en llamar a su padre y así lo hizo. Dime hijo Papá, escucha, los periodistas españoles están aquí de nuevo No quiero verlos, ya te lo dije Papá, dicen que han hablado con Nicolai, quien los llamó por teléfono después de ver aquel reportaje y que les ha contado su versión ¿Qué? Diles que esperen, ahora mismo voy Y a pesar de que por la falta de actividad el inspector había ganado algunos kilos salió disparado hacia su coche con la agilidad de un muchacho Mientras esperaban, el comisario aprovechó el tiempo para ponerse al día de todo lo que había ocurrido más de 20 años atrás 15 minutos después, Aarón entraba en el despacho y era presentado al traductor y a los periodistas como el oficial que había estado al mando de aquella investigación Después de que el traductor repitiera toda la historia para que él la escuchara también Aarón dijo Pregúntele a los señores con qué fin los llamó Nicolai Con el fin de que volvieran aquí e intentaran averiguar la verdad ahora que conocen la otra versión Pregúnteles por qué Abrao, por qué no había dicho nada de esto antes y por qué huyó si todo esto es verdad El traductor volvió a preguntar a los periodistas y luego respondió Porque él siempre pensó que el asesino era Bukowski Ya que aquel día lo envió a él a matar a la hija del mercenario Y Bukowski estaba muerto Así que pensó que nadie lo iba a creer Sólo cuando sus amigos, el policía y el detective han llegado a estas conjeturas Es cuando él se ha dado cuenta de que realmente debía de haber alguna otra persona implicada en aquellos hechos Y por último, ¿saben estos señores dónde está Nicolai? No, sólo han hablado con él por teléfono Pero debe de estar en España, parece bastante obvio Sí, pero eso ahora es lo de menos ¿Qué? Hijo, reabramos el caso Cuando tomamos huellas en la casa de Nicolai Se comprobó que eran las mismas que había en el canalón de la casa de Bukowski Así que Nicolai no llevaba guantes aquel día La única explicación lógica es esa Que alguien borrara las huellas de la pistola adrede Y ese alguien debe de ser el asesino Sí, voy a hacer los trámites necesarios para reabrirlo Díganle a los periodistas que vuelvan a lo que Y que no hablen de esto con nadie, hasta que nosotros les avisemos Vamos a volver a hablar con todos los testigos Y es imprescindible que esto no se sepa Para evitar una posible destrucción de pruebas, si es que todavía quedará alguna Los periodistas se pusieron muy nerviosos pensando que les negaban la posibilidad de hacer un segundo reportaje Pero el traductor los tranquilizó Explicándoles que el caso se reabría Y que les avisarían para hacer un seguimiento Al día siguiente La policía procedía a buscar a todas las personas que vivían en la casa de Bukowski en aquella época Los guardaespaldas y la señora de la limpieza tenían la misma dirección La cocinera había fallecido y Aleska vivía en Cotobre Dos días después, el traductor llamaba a los periodistas y los acompañaba al despacho del comisario Allí los informaron de que iban a buscar a los testigos para interrogarlos de nuevo Y que si lo deseaban podían acompañar a una de las patrullas Pero sin tomar imágenes para preservar su intimidad Ellos contestaron que les gustaría ir con la patrulla que iba a buscar a la sobrina de Bukowski Los coches patrulla partieron cada uno en una dirección Los que se quedaron en la ciudad regresaron pronto Y los testigos los acompañaron sin más preocupación Que la lógica sorpresa porque después de tantos años Los volvieran a llamar para hablar otra vez de aquel asunto Pero la patrulla que fue a buscar a Aleska, aparte de ir más lejos, tuvo otro inconveniente Cuando llamaron a la puerta, Aleska salió Al ver a los guardias, se sorprendió muchísimo y preguntó visiblemente alterada ¿Qué quieren? Señora, tiene que acompañarnos Necesitamos hacerle unas preguntas ¿Unas preguntas sobre qué? Sobre el día que murió su tío, señora Al presentarse allí los guardias de improviso Y decirle que querían hablar otra vez con ella de aquel asunto Después de tantos años Lo primero que pensó Aleska Fue que por fin habían conseguido detener a Nicolai Y que éste había contado la verdad Así que angustiada por aquel pensamiento Reaccionó de una manera violenta Eso sucedió hace mucho tiempo, no quiero volver a hablar de ese tema Señora, tiene que acompañarnos Nosotros tenemos órdenes A mí me traen sin cuidado sus órdenes Vamos, señora Dijo uno de los agentes, cogiendo la del brazo ¡Suélteme! Gritó Aleska retirándose bruscamente Y ante la insistencia del oficial que intentó cogerla nuevamente del brazo Aleska se volvió a retirar y echó a correr Los oficiales tuvieron que correr detrás de ella para poderla a coger Y le pusieron las esposas ¡No tienen ningún derecho a hacer esto! ¡Quiero hablar con un abogado! Sí, sí señora, en cuanto lleguemos. Poco después llegaban a la comisaría. Cuando los agentes les contaron a sus superiores lo que había ocurrido y comparando esta reacción con la actitud serena y pacífica de los otros testigos, ya no necesitaron más para comprender que la asesina era ella. Nicolai decía la verdad. Ahora solo faltaba conseguir una confesión. ¡Gracias!